¡Hola! ¡Bienvenidos al stream! ¿En qué dificultad lo pongo? Este... Yo digo que normal. ¿Normal? Avances rico. Yo creo que normal está cool. ¡Y Mario! ¡Normal! ¡No te atrevas a ponerlo! Tal vez fácil, ¿no? No, no, no. Normal. Decide a buscar las vallas. La niña le soltó la mano y se desvaneció entre los árboles. Ah, esa parte se ve padre. Se ve muy Alice Madness Returns. Yo estaba pensando en Tim Burton luego, luego. Sí, sí, sí. O en Coraline, ¿no? Sí. Ok. Yo digo que apagues la luz de atrás de ti. A ver. Hay que crear tu ambiente. Sí. Hay que provocar que grite. Están muy bonitas animaciones. Sí, no, no, no. 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 Estoy muy confundido. Sí, no. Subiendo, ¿qué onda? La criatura dijo nada cuando la chica se aproximó y se desvaneció. Y ahorita, boom, en tu disco venía otro juego. El hueso se convirtió y se convirtió a los otros monstruos. Little Nightmare. Parece, ¿qué pedo? La niña cabezona. Típico, güey, que en Europa, güey, todos los cuentos para niños son un puto horror, güey. Es como, no sé, o sea, ¿cómo quieren que los animales no hayan salido tan cabrones como salieron? Cuando sus cuentos de hadas son sobre una bruja que se traga unos niños, güey. Ay, mira, tengo un bebé. La última vez que tuve un control de PlayStation con un bebé en mi pecho, no salió muy bien las cosas. Y se te cayó tu mamá, cabrón. ¡Ah, guamés! ¡Mamá! ¡Mamá! Se te cayó un chorizo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Jepa! 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 ¡No me voy a meter! ¡Ah, qué chuto! Me metió, jefa. ¡Mamés! Ya llegué sin error. ¡Ah, guau! Ya no puedo, ya no puedo. ¿Cómo no? ¡Sacen! ¡Sacen! ¡No! ¡No! ¡Miene de un ojo! Todo está bien. Se sigue jugando. ¿Qué opina? Ah, sí, es Gerber, no mames. ¿Qué opinas del Gerber? De carne. Yo me acuerdo, güey, que todavía tengo... Yo todavía me acuerdo del sabor del Gerber de carne, güey. No, de calabaza, güey. Creo que era, con carne. Está bien pinche rico, güey. Hasta la fecha hay veces que como que traigo antojo y digo, ay, pues estaría chido. ¡Guau, calabaza, qué asco! ¿No te gustaba? No mames, qué asco. Esas cosas son torturas. No, güey, mira, yo... Miren, chicos, yo les digo, Gerber lo calientan, ese el de carne, y le ponen jamoncito frío. Uf, da que se cagan, chavos. En los frutales, eso sí, ya incluso ya más peludón. Si era como de, ah, se me antojo un guero de durazmito o algo así. A ver, ¿se ve afuera de la casa? No, güey. 6 de febrero de 2021. Me he vuelto a pelear con Mía. Le mencioné sin querer lo que pasó hace tres años y perdió los nervios. Hemos conseguido empezar una nueva vida en Europa y por fin podemos creer a Rose como desebido. Aún así, todavía me siento como si estuviera atrapado en el infierno de Luisiana. Es que nada hay bueno en Luisiana, güey. ¿Es una pareja de dos chicas? No. ¿Por? Porque vi dos chicas, una estaba en la cocina, tú eres una chica y estás cargando... Yo soy un vato, güey. Yo era chica en el demo, en Maiden. Ajá. Sí. Sé que a Mía no le gusta hablar de ello, pero... ¿Podemos realmente olvidarnos de todo lo que ha pasado y pretender que nunca ocurrió? No deberíamos enfrentarnos a lo que pasó para poder vivir nuestras vidas con Rose sin que esa sombra se cierna sobre nuestras cabezas constantemente. Es lo menos que podemos hacer por ella. Sé que Mía piensa igual. No habría perdido los nervios en el hospital de esa manera si no le importase. Sí. ¡Ay, me la dibujaron de changuito! ¡Ah! ¿Qué pasó? ¿Disparó? ¡No! ¡No! Güey, no. ¿Qué pedo? ¿No están malaseando? ¡No! ¡No! ¡Chanclas mía! ¡No mames, no! ¡Ya te vio! ¡Es Chris, güey! ¡No! ¡Chris! ¡Hijo de pu! ¡No! 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 ¡I don't like this ending! ¡I don't like this ending! Y Christopher se pasó de lanza, güey. ¡No, no, no! ¡Sí, te mamaste, Chris! ¡Éramos cuates! ¡Ah, ya me salí de cuadro! ¡Y se lleva a la niña, güey! ¡Sí! ¡Ese no es Chris, güey! ¡No, no, 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 no! ¡Hashtag! ¡This is not my Chris! ¡No! ¡No se le echa, amigo! ¡Ah! ¡Quiero chela! ¡No, no, 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 no! ¡Ese no es mi Chris! ¡No! ¡Güey! ¡¿Por qué?! ¡Ethan! ¡Ethan! ¿Tuvimos que aguantamos a Chris en Resident Evil 5 cuando tenía elefantismo? Y el marrano ahora se pasa de lanza. ¡Hijo de puta! Objetivos de la misión. Eliminar el objetivo y recuperar el cuerpo. Poner a salvo a Ethan y a Rosemary Winters. ¡Ay, cabrón! O sea, el objetivo era la esposa. Y la bebé y nosotros éramos como los que debían de salvar. Ok, entonces yo creo que la morra... ¿Estaba infectada todavía? Ajá, ajá. No mames. Yo a lo mejor en algún momento se iba a volver monstruosa. ¿Qué está sonando así? Como que está goteando algo. ¡Ah, no mames! Ya me dio miedo, güey. ¡Puta madre! ¡Ah, qué... Ah, es mi sombra. Ok, cool. ¡No mames! No mames, un árbol. Como la locura del emperador. ¡Una hoja! Quiere atacarme. Un árbol asesino. ¡Tengo miedo! No mames. Algo me está siguiendo. ¿Y a dónde voy a ir, güey? No, ma, no, güey. No, no quise jugar la bruja de Blair porque me caga estar en un bosque perdido, güey. No, ma, güey. Yo quiero ver al primer pendejo que diga... Ay, güey, ¿sabes qué? No mames, ya me perdí. No sé dónde estoy. Ok, tranqui, tranqui. ¿Qué diste, qué diste? ¡Qué culo, güey! Vete a la mierda, Mario. ¡Ah! Para el próximo stream. Va, va, va. No mames, que soy así. Güey, ¿quién deja un cuervo así? No mames, no, no, no. Güey, los cuervos son los mensajeros de Odín. No mames. ¡Ah! ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Güey, ¿quién ahorca? ¡Ay, no! Güey, güey. No, 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 no. ¿Por qué, por qué, Ethan? La verdadera, la verdadera, la verdadera descripción de ahorcando el paja. ¿Pero quién decoró tu, tu cantón así de, güey? ¿Sabes qué ocupas? Cuerpos de cuervos muertos. ¡Cuervos, cuervos! ¡Ay, joder! Ay, no mames, me dan un chingo de cosas. Ah, este men sigue vivo. No, chinga tu madre. Adiós. Ay, no, 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 no. ¿Por qué no llega... ¿Por qué no llega el monstruo y me mata ahorita? ¡Ay, no! ¿Qué suena así? ¿Esta madre? Uy, abres el closet y te cae un pinche cadáver a la verga. ¡Ay, no! Ay, no, esto es diseño de juego. Quieren que regrese y algo... ¡Ah! Ok. Ah, no mames, ¿y ahora qué hago, güey? ¿Qué hago, güey, ahora? Ni de pedo esperan que regrese, ¿o sí? No manches, ¿en qué... No hay... No hay luces aquí, no... No... ¡Ah! ¡Google! Enciende número uno. ¡Ah, verga, me bloqueó! ¡No, no quiero bajar! ¿Qué pedo? ¿Qué te hizo pensar que quiero bajar? ¡No! ¡Ah! Ok, hay sangre, hay sangrita. Nosotros somos Ethan and Winters. Y todavía tienes... Oye, ¿y la hija? O sea, se volcó el tráiler y la hija va en otro lado. Yo creo, hay que buscar. Porque ahorita lo que sé que haya atacado era muy fuerte, entonces yo puedo tener mi teoría de qué pedo. Aunque igual debimos... Tal vez debimos haber puesto un poquito de más atención a la cinemática del inicio. ¡Ay, guácala! Seguro de oler a mierda. Ajá. O sea, son imágenes que puedes oler. Sí, porque ya se ve inflado. Sí. No mames. Güey, le tiraron los huevitos. ¿Cómo se van a hacer su huevito con Katsum? A lo mejor pasa con... David, el caballo ya no está. A la m... No mames. El caballo ya no está. No, 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 no. No, güey. Al chile... Yo una vez tetejo a Slenderman, güey. A la madre. Un día ensangrameleño. Un día lo compré. Creo que era gratis. ¿Oíste? ¿Eh? Que fue un día ensangrameleño, Guanajuato. Oh, Dios. A ver, es que... A ver, aquí igual. A ver, ¿hay algo? Oh, no, no mames, no. Güey, ¿ya viste qué es? Canguito de bebé. Pero es el juguete favorito de la niña. Oye, pues, ¿qué onda? O sea, ¿por qué de todas las partes de Europa...? O sea, pudiéndote irte a París, güey. A Inglaterra, güey. No, te vas al que parece Catepec. Y además... Y además... Siendo Chris, ¿cómo diste con ellos? Sí, no, no, no. Bueno, yo supongo que ellos fueron los que lo reubicaron, ¿no? ¿Le habían metido un pinche GPS a Nia o qué? Yo creo. No mames, no mames. Aquí hay algo que me va a espantar. ¡Ah! Ahí está. Oye, ¿y no te voló la cabeza? No. ¿Cómo es que este viejito ha sobrevivido? No me pudo tanto si no me pudo matar. Y se ve creepy el viejete. Sí, ¿qué está pasando, güey? Sí, ¿qué está pasando, güey? Por favor, dime que tengo una arma. No, ¿por qué no? John Cena está brincándole. ¡Ah, no! ¡Viejito! ¡No! ¡Ay, no! ¡Oh, no! El viejito de Babe, el puerquito valiente. ¡No, mames! ¡No, no, no! No es lo que te ocurrió. No es lo que te ocurrió. No es lo que te ocurrió. No es lo que te ocurrió, güey. No es lo que te ocurrió. ¿Es lo primero que se te ocurrió? Eva. Ah, no manches. ¿Te imaginas que bajara John Cena? Se lo chupó el John Cena. ¡Uf! Ah, ya decía yo. Bueno, no hay una morra. ¡Ah, ah! ¿Qué pedo? ¡Ah, no! ¿Es neta? ¡Ah, dude! ¡No, mames! ¿Cómo voy a jugar? ¡Ah, güey! ¡No, mames! ¡No, mames! ¿Es un hombre lobo? ¡Ah, mis dedos! ¡Ah! Bueno, pero te saco de ahí. ¿Viste? En esa escena antes de que te mordes. ¡No, mames! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Cabeza, cabeza, güey! ¡Cabeza! ¡Aquita, cabeza! ¡En el pene! ¡Ay, no! ¡Ah! 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 ¡Ay, sí! Me van a matar. Deja saco el mapa. ¡Agárralo a mapazos! ¡No, ya, güey! ¡Así no nos llevamos! ¡Ah! 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 Parece que... Eh... Canónicamente sí estos son los... Bueno, este güey es... ¡Ah, genial! Nada más me queda una bala. Ya, 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 ya. ¿Y ahora qué voy a hacer con una bala, güey? Lo lograste. ¡Qué cojones! ¡Qué es humanita, güey! Y es la misma mano que le engraparon en el anterior. ¿Es neta? Sí. Güey, hay un punto donde dices, güey, que manco. Ajá. Lo bueno es que es la izquierda y el güey creo que es diestro. ¡Ah, hierba! ¡Atrás de ti, imbécil! Me choca ese sonido, güey. ¿Por qué? El juego lo sabe. No sé ni... ¡Ah! Mi visión espacial. Oye, ay, no. A ver, ¿qué? ¡Te rajo, carnal! Pregunto si se acabó, pues. No, mi esquina. ¡Órale! ¡No traes nada conmigo, carnal! Y es que si son como hombres lobo, ¿no? Hombres lobo, este... Como más son procomorfados. Recuerda no sacar... ¡Ah, no, man! ¡No, no, no! ¡Ah, qué pedo, güey! ¡Estás muerto! ¡Ay, qué desperdí! ¿Por qué compré este juego, güey? Ahora tengo que acabarlo. ¡No, mamen! ¿Qué hice? No, me agaché. ¡No, agárrala, güey! ¡Órale! Ok. ¡Hala! ¡Corre, perra! ¡Corre! Lo que me impresiona es como este carnal puede seguir y tibagueo la salida antes de salir. Sí, no. El men es un campeón. No, y además está rifando sin dos dedos. Ah, ok. Ya hice mi primero y que luego... Este objeto que... ¿Qué es esto, güey? ¿Qué pedo? Ah, son hombres lobolistos y están como en una rebelión o... cruzada con el grupo de lobos del pueblo de al lado de... ¡No, no, 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 no! ¡Órale! ¡Claro! Traes un cráneo... ¿Por qué no traerías un cráneo de cristal? Digo yo. ¡Aviéntale la foto de tu hija! ¡Ah, no, mamen! ¿Qué es eso? Me encanta el spoiler porque como que dos segundos después lo veo yo. ¡Ah, verga, es online él! ¡Ah, que no mamen! Ese... Ese barril lo puedes hacer explotar, ¿eh? ¡Ah, qué pedo! No, gracias, pero no, 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 no. Gracias. No, no me interesan los testigos de Jehová. Muchas gracias. Sigue el camino de sangre. Nada malo puede salir de seguir el camino de sangre. Y no hay puerta. ¿No hay una puerta aquí? ¡Ah, no mames! No, 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 yo me voy. No, 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 no. ¡Ah, chinga tu... ¡Ah, cómo jodeste, men! ¡Ah, perro! ¡Cómo friegas, men! ¡No! ¡Auch! ¡Quiero que me des un besito! ¿Qué pe... ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Este es el nuevo Mr. X? ¿Es Klaus? ¡Ah, está bien feo, güey! Le voy a poner Kleto. Kleto es el nuevo Kleto. Supongo. Verga. Ya está muy de fantasía este pedo, ¿no? Sí, no. O sea, ¿qué pedo? ¿Qué? ¿Qué acaba de pasar ahí? O sea, ¿te dejaron vivir? Sí, casi. Nada más les valí. Como mis compañeros de tesis. Me dejaron abandonado. Es el Krampus. Güey, esto no es un altar. Esto es algo... Esto es... Esto es narcosatánico. ¿Y con el mismo...? Miren, chicos, no es por mala onda. Si su religión les exige hacer un círculo en la tierra y ponerle velas alrededor, tal vez no están... Tal vez son los malos ustedes. Oh, grandes laikans. Están del lado del equipo de que esté equivocado. Sí, no. Oh, grandes laikans. Monstruos lupinos de las leyendas. Rezo porque devoren nuestra carne. Rezo porque nos hagan pedazos. ¡Claro! Para eso se reza. Relieve de la doncella. Ok. Ah, ahí está. Ahí está el retrato de Milf. Pero creo que hay más. O sea, ¿te acuerdas que le decía que habían... Que la niña había encontrado otros monstruos? Ajá. Entonces, igual, y ella es uno de los monstruos, nada más. Mira, ahí está... Ahí está Triple H. Ajá. Coraline. No, se pone que la niña era Coraline, ¿no? Sí, y el vaquero es Triple H y el Jesucristo es Madeline Manson. Y este va a ser... Cleto. ¿Quién puso el espantapájaros más tenebroso del planeta? Y ya empezó a sonar música de que me debo espantar. Entonces yo creo que vamos bien. ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Quién es tu tía, eh? No manches. Por favor. Esa no está como maleada ni es como hombre lobo. Sí. A la madre, tu primo trae machete. ¿Has visto a otros survivors? Oh, Dios. Ok, aquí hay raza. Creo que debo de salvar. Pero estoy muy asustado como... Yo, la neta, no soy un héroe, güey. ¿Y qué te dijeron esos carnales? ¿Qué hacían ahí como muy enteros? Pues están ocultos, güey. Y nada más me pidieron que los ayudara, güey. Está muy cool. ¿Y les enseñaste la mano? ¿Para qué? Como diciéndoles, güey, vean mi mano. ¿Quieren que yo los ayude? Sí, no, el men dice... No, bien entero este men. De no... Chance, chance el otro talismán está dentro del retrete. Oh, no manches. Hay gente buena. Hay gente. ¿Eh? Yo diría, hay gente. Hay gente, hay gente. Existen personas. Existen seres que hablan. En el mundo hay gente bruta y astuta, hay vírgenes y prostitutas. Uf. Atentamente, Calle Tlece. Te habla Arjona que le vas a quitar la chamba. Ay, no. No, a mí no. A Calle Tlece, a Calle Tlece. Ah. No, ma, pinche control de PlayStation 5, este, parece... Árbol de Navidad, güey. Con razón se le acaba la batería tan rápido. Y está este... ¿Qué tal el... Me hace cosquillitas? ¿En PlayStation cómo le pusieron? ¿El 3D Pulse? ¿Eh? ¿El 3D Pulse? ¿El Pulse 3D o algo así? Sí, aunque creo que no haya llegado a nada que se sienta así. Exactamente. ¿Pero cómo se llama? ¿Así se llama Pulse 3D o algo así? ¿Me lo repites? Así que hacemos nuestro sacrificio y esperamos la vida al final. En la vida y en la muerte. Oh, ma. María, llena eres de gracia y el Señor es contigo. Bendito eres entre todas las mujeres y bendito es el... Tu vientre. Es que es la cosa, mira, en el panteón cristiano está muy chido porque como Dios es todopoderoso, güey, pues ya como que nada más necesitas una cruz y ya chingó, ¿no? Ya ganaste. Pero en los politeístas, no, güey. El mundo era muy aterreador cuando la gente era politeísta, güey. Sí, porque no sé por dónde te iba a caer este... O si tu dios es el bueno, güey, porque luego hay dioses que son medio güeyes. Y luego resulta que todos son Zeus. Sí. ¿Qué Zeus? Ay, no. Ay, no, es neta. No manches. Ay, esto mancha no se quita. Verga, güey, qué pedo. Ah, no mames. Pues mira, güey, manos te van a faltar. Ah, no mames. Siempre son viejitos en los nuevos Resident Evil. ¡Hala! Ah, no más esta morra, ya tengo waifu. Eso. Sacó el escopetón. Sí. Momento obligado de película. O sea, no es por mal pedo Resident Evil, pero neta te saliste de la fórmula de zombies para ser zombies hombres lobo. Viejitos zombies hombres lobo. O sea, este, funcionalmente es lo mismo que un zombie ahorita, ¿no? Sí, eso sí. Bueno, pero son veloces y tan peludos atienden también el tupo. Uf, esta es mi mona china por ahora. Hasta que llegue las Milky Mamas. Y más porque luego se antoja la pizza y esas cosas. Qué mal pedo. Güey, estoy apretando todos los botones. ¿Trabe el juego? Y no, y no se deja agarrar. No se deja, güey, se trabo. ¿Qué clase de cyberpong es lo que acaba de pasarme? ¡Ah! Nada más tienes que guardarla, estás girando. Pero, te dejan ver el ítem. Ah, ok. No, 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 es que tenía que sacar ese destornillador. Ah, va. Bueno, supongo. A ver, coge el destornillador del llavero. ¿Qué? Sí, supongo. Sí, ok. Claro, ese es el plan, David. Derrumbar toda la casa. O sea, de ladrillo. ¡Wow! ¡Qué raro, Ethan! ¿Es neta? Mira, no tiene un... Ay, que al pendejo ya se le voltó el... ¿Qué le pasó al coche como que se voltó y se enderezó solo? Sí, no, no sé. Ya bailó, Berta. Ah, qué bueno que esto deja... Quédalas. Claro, vete arriba de un edificio en llamas. ¿Qué podría salir mal? Oye, ¿aparte todos hablan inglés? Oh, no mames. No, 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 es mi waifu. Ay, no, que aprenda unas pinches maniobras locas. Char. Álzate, morra. Ah. Chingada madre. Ah, carajo. Sí, no, no puede salvar... Sí, sí, es cierto. Verga, güey. Ah, no manches, qué pedo. Hola. Ah, no mames. No es el pinche este... Lionel, ¿verdad? No, era como un ángel de la muerte, güey. Pero ella era, ella es la, ella es la madre Miranda que, si te acuerdas, ahí habían dicho... Mira, aquí está, ¿dónde está el pobre pendejo que mató? La MILF, creo que no. No, 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 la MILF en el trailer estaba hablando con la madre Miranda y estaban diciendo que desde que este güey, este, desde que alguien, desde que... Madre Miranda creo que es la que trajo el... a la bebé allá, a ver. La bebé. Los bebés. Me encanta la voz como de este... como de Gollum. ¿Y esa siempre no te va a vender ítems? Ay, güey, está haciendo un círculo satánico. Curiosamente me siento más seguro aquí. No, olvídalo, ya no. Eso fue rápido. No. No, güey, no, no me gusta nada de esto, güey, no, no me gusta la existencia de nadie aquí. Pero, ¿por qué hay muchos barriles de alcohol? Es el mejor... No, güey, la neta, mira, si me quiero morir, sí, sí, ¿sabes qué? Sí, me gustaría morirme, pedo. Es que, es que hasta ahorita el, 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 el tren de pensamiento es el más razonable posible. O sea, cuántas, cuántos, cuántos tres ha vivido en estos últimos quince minutos y su mejor opción fue me voy a meter al castillo. Sí, es que, y es que aparte, es que es un papá, güey, entonces él está pensando de, ¿sabes cuál? Ah, no mames, ¿es neta? Ya se comieron a mí, yo diría, ya se comieron a mí. Mira, ya me cerraron la puerta. Claro. Esa lámpara de ella parece con... Chinflados. Esa lámpara parece con... A ver, déjenme adiv... Ah, claro, ahora ya está abierto el hoyo en la pared. Ah, no. No, qué horror, güey, qué horror. No, qué horror. ¿Y ahora qué hago, güey? No, usted es el Undertaker, ese güey, no. Ah, qué pedo, güey, no mames. Es mob. Un magneto. Un magneto, tal vez. qué pedo. qué pedo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué es esto? Se convirtió en... Shut the fuck up. Ok. Oh, no, no, no. Corre, corre, corre por el fulevar. Corre, 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 te vas a alcanzar. La mirada. Ah, no, perdona, no, me equivoqué, me equivoqué, es por acá, ya, ya, ya. Oh, Dios, qué pedo. Ah, es neta. Ah, no me voy a decir, es feo. Ouch. Ya llegó Santa. O sea, ¿ese que es Mr. X? güey, pobre Ethan, güey. ¿Estás acuerdando que cualquier persona común ya se hubiera muerto? Sí. Mira, no somos los únicos impresionados. ¿Y por qué están jugando con él? Es lo que no entiendo, ¿por qué matan a todos sin piedad y a este? Pues justamente era por eso que lo estaban discutiendo, porque decían que no mamen. ¿Y qué hago, güey? Mátate, dice ese, no me morí. Ah, no mames. ¿Qué hago, güey? ¿Qué hago, qué hago? No, botón o algo, algo apretable. Ya me morí. ¿Qué hago, Godalit? Pues es que, según yo, hay una salidilla por... A ver. ¿No te puedes ir por el mismo hoyo por donde caíste? No, ya lo intenté, pero no... Ah, yo creo que es por acá, porque por alguna razón me apuntaron. Ah, ok. Ah, sí, vete por ese hoyito ahí, este, por el túnel. ¡A la verga! No, 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 no. A ver, oh, Dios. Ah, qué pedo. ¡Ah! ¡No! ¡Qué torpe! ¡Qué torpe! Ah, así que es la hora del granicio en que se han grito. Ah, no manches, yo ahora tengo que repetir todo. si tú me quieres, dame esa caja, si no me quieres, no me la dejes. Como un minodo, un minodo, como un minodo. ¡Ah, no es cierto! ¿Qué pedo, güey? ¿Qué supone que vaya a ser? No sé qué hay que hacer, güey. A ver, olvida la caja. No, ahí habían moneditas, güey, me quedé como payaso. No me había sentido así desde que le críe a mi ex. No, 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 ¿y ahora qué hago, güey? ¿Y ahora qué hago? Merda, no puedes correr así. No. Es que, sí debe ser la caja. ¿Qué será? ¿Ira en la del fondo? Pues a ver, vamos a intentar ir la que está hasta el fondo. Mira aquí, este de aquí. No, güey, sirvió para un pito, güey. Ah, creo que hay un túnel ahí, güey. ¿Qué? ¿Es neta? Nah, man. Todo, güey, ve qué triquero tienen aquí. Este es el equivalente a llegar y hay una caja de Pringles, güey. Que dejan tirada, sí. O sea, si te comes a tu mano, lo tiras en la basura. ¿Estás de acuerdo, David? Sí, 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 definitivo. Ve, otro. Hijos. Eso, eso en mi casa, si no. La cultura va en la basura. No sé quién sea esa madre María, pero no está haciendo un buen trabajo. Busca hacerlo. Teníselo con la papa y joder. Ah, no, no, no. Bueno, sí. Pero no el gordito. Sí, pero no. Ahorita no, chicas, luego las atiendo. Estoy buscando a mi hija, no sé. Ay. Y tu hija está igual de buena. Y otra vez, o sea, también date cuenta, amiga, que la función de Gitan en el juego es que todos lo bulean. Sí. Todos se lo, se lo chingan, güey. Sí, no, 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 o sea, creo que cada vez me voy a tener que ir encontrando a un, a uno de los cuatro voces. A un fenómeno diferente. Sí, y que me va a hacer polling un buen rato. Ajá, y que no te va a matar porque te va a dar chance de que tú estás. Sí. Oiga, hola, doña, ¿qué crees? Uh. Wow, wow, Ethan. Uf. ¿No tenemos música sexy ahí? ¿En el, en los comandos? Llámate, llámate. Llámate. I mean, that's hot. ¿Ese será una evolución de lamer patas? ¿De lamer patas? Sí, o sea, uno empieza con patas y termina en esto. Pues, pues, bueno, habrá más que de sobra para todas. Ouch. ¡Pobre vato! No, 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 espera. Déjenme ahí. ¿Te van a hacerte unos estigmas? Sí. Déjenme ahí. Déjenme ahí. Me dio risa. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué te pasa ahí? They are horny AF, fellas. Miren esos magumbos, dice ese novenoide. Mírate nada más, esos magumbos. Pechugas larú, así le vamos a ponerla. ¿Pechugas qué? Pechugas larú. No, no, qué horror. No, no, no. Sígueme. No mames, ¿qué vas a hacer? No, N, esa es tu solución. Eso es body horror, ¿estás de acuerdo? Sí. ¿Y es neta que después de esto todavía puedo usar un arma? Sí, no, sí, no, no. Ah, no, espérate, porque tiene, este, agua oxigenada. Ah, sí, que tiene su marihuanita, tiene su marihuanol. Marihuanol. Escucho de rebote, lo que vas diciendo, y esto. Ah, qué. Pendejo estoy. Bueno, ya lo encontré. Si estuviera aquí la dama del castillo, tendría la pequeña rosa en su zapato. O sea, este güey va a estar por varias partes de todos los lugares. Sí. O sea, qué chido ser gordo y teletransportarte, ¿no? Porque es la única razón por la cual yo quiero hacer ejercicio para moverme de punto A a B. Es la máquina de escribir invisible, dice el doctor Vance. Oye, Duque, ¿me ayudas a poder grabar mi partida? Ah, claro, deja que le escribe mi máquina de escribir invisible. Ah, es que, es que luego bullying, güey, hubo una morra que se trabó bien gacho en mi clase. Ajá. Y le hice memes, güey. Porque no podía ser una oración y nada más no le salía y hice el momento. Después cuando Bobo Esponja, cuando toda la gente que, cuando están en su mente y muchos Bobo Esponjas corriendo en un incendio. Ajá. Y le puse todas las frases que no supo decir. Ah, qué culo. Y se las pasaste a todo tu grupo. Sí. Lo subí al grupo de WhatsApp. Y luego es que el profe hace cuenta que cuando hace la voz de una mujer, lo hace como yo hago voz de monachena de arara, arara. Ajá. Entonces yo no mamen, parece hentai. A ver. Es que no se enfoca. Para juzgarte, para juzgarte duramente. Ay. Entonces, la verdad es que muchísimas gracias y nos veremos en el próximo stream de Viernes de Monas Chinas, donde tal vez, y solo tal vez, Ethan encontrará a su hija. Pero más importante, va a ser unas big mamas por ahí. Nos vemos. Hasta la próxima. Hasta la próxima. optimize. Mm-hmm. Uh-uh. Mm-hmm. Mm-hmm. Uh-uh. Yeah.